Ahora mismo Francisco nos está haciendo un gran favor porque hacía seis años que no tocaba el piano. Estamos viendo a Francisco Gómez, toda una leyenda viva de la música en Almería, que acaba de cumplir 100 años. En primer lugar, Francisco, felicidades por esos 100 años, está usted estupendo. Muchas gracias. Usted es una leyenda viva de la música en Almería. ¿Con cuántos años empezó a tocar el piano? Pues empecé a los 15 años. A los 15 años, estaba hecho todo un chaval. Y este piano que estamos viendo tiene muchísima historia, ¿no? Cuéntanosla. Este, pero este, es otra historia distinta. Este ya estaba yo ya hecho y cuando me lo regaló, digamos así, me lo vendió la viuda de Gaspar Viva, pues ya era un hombre hecho y derecho. ¿Y cuánto le costó este piano en aquel entonces? 475 pesetas. 475 pesetas es esta maravilla, que ahora podría valer muchísimo más, ¿no? Bueno, 475. Y además, cinco duros que le dio en mano a cinco hombres para que trajeran el piano a la casa. ¿Cinco hombres? ¿Cuánto le pagó? ¿Cinco duros, no? Me comentaba antes. Cinco duros. Para que se lo llevan a casa y aquí usted ha estado tocándolo durante muchísimo tiempo y ha hecho usted incluso composiciones, ¿no? Hombre, bastante, bastante. Pues ahora deleítenos para que toda Andalucía vea que usted con 100 años continúa tocando el piano estupendamente. Eso ya es más complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!